Hola a todos. Muchas veces digo que este vídeo es especial o sí o no, tal y cual, pero una vez más siempre se hace algo más especial que deja en pañales del anterior. Este vídeo es ante todo mil agradecimientos a esos mil suscriptores que he llegado y no sabéis hasta qué punto agradezco tanto vuestra suscripción y estar ahí mirando y estar apoyando el canal como a la gente que van a participar en este vídeo porque todos ellos son gente muy 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 valiosa en todos sus en todos sus terrenos y en todos sus proyectos. Me gustaría decir que el vídeo ideal para salir yo hablando primero y todo eso pero no porque yo creo que los protagonistas los que quiero que se les vea más son todos estos no llamarlo llamar los invitados está mal yo los llamaría amigos porque es lo que son en fin para empezar os quería comentar que voy a ir presentando los vídeos en bloques de cinco o seis personas y luego acto seguido saldrán sus vídeos y digamos para no pegaros ahora cinco minutos hablando todo el rato y prefiero que salgan se vayan intercalando todas estas personas que que ahora veréis algunas se han currado muchísimo han editado ellos otras le me han dado audio les he puesto una imagen pero vamos se lo han currado todos y muchísimas gracias a todos muchísimas 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 gracias mil gracias nunca mejor dicho y espero que los que lo veáis lo disfrutéis como lo he disfrutado yo porque yo lo he disfrutado muchísimo en fin para empezar vamos a empezar el bloque con mi compañero alejando del mundo del espectrum que decir es bueno es el mundo del espectrum ante todo es creado por él hay gente que piensa que quizá porque me ven más o todo eso soy yo el mundo del espectro en el que yo digo el jefecillo y ni de coña o sea el creador el que la web todo esto es alejandro y yo no sólo yo le hago llamo el jefe en cachondeo pero pero lo más valioso que tiene no es sólo haber creado el mundo el espectro ni todo eso es que realmente es una bellísima persona poco poco más puedo decir de él aparte de que es un buen amigo y que disfruto mucho cuando grabamos el mundo del espectro junto a los compañeros jesús y juanfra el siguiente es visarma visarma pues es otra persona de las que considero que hace un trabajo muy digno en internet y en especialmente en youtube porque el tío se lo curra huyendo del salseo y de la cutranza y haciendo vídeos de mucha calidad ha incluido entrevistas y realmente un grupo hace grandes trabajos el siguiente es bono mal david bono mal que puedo decir david bono mal es una de las personas que más respeto en el mundo y no sólo youtube también del podcasting porque yo principalmente yo en su trabajo en el complejo holanda lo veo excepcional simple y llanamente excepcional además de su voz radiofónica y sexy es no es un tío enorme enorme y si es más joven que yo pero tiene conocimientos de videojuego brutal él dice que yo le enseño pero él a mí me enseña constantemente es una grandísima persona y hace un trabajo ya os digo enorme el siguiente es emilio emilio e hijo como veréis súper simpático su vídeo es decir que emilio pues se hizo una inmensa labor en ruta juguna realmente lo llevó a lo que era un gran programa que lo único me sabe mal es que se haya ido de este mundillo de los podcast porque yo creo que estaba bien su acidez por momentos y el espacio que dejaba a juegos no tan comerciales y se agradece mucho a veces peca de ser un poco troller troll y yo pero es una persona muy 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 entrañable y vamos a este vídeo con su hijo brutal el siguiente es luismi de constelación comodoro y bueno hay que decir que está haciendo una gran labor con el tema del comodoro y que se se curaba audios de programas de casi diez horas brutal el tío también y le agradezco mucho que se haya pasado por aquí además animarle a seguir con esa producción y por último en esta primera ronda estaría estaría fernando garcía fernán garcía un tío que tiene a partes iguales polémica cachondeo y buen hacer y se le ocurran los vídeos todo se ha dicho tiene una pequeña obsesión con con que hable de con él de juegos mierda no siempre claro no siempre pero es un tío muy simpático también y le agradezco también que se haya pasado por aquí y bueno aquí os dejo esta primera ronda de vídeos que espero guste y pronto volvemos con la segunda hasta ahora mil suscriptores ya vaya javi enhorabuena bueno soy alejandro ibáñez del mundo del espectrum y javi es además de compañero en el programa en el mundo del espectrum podcast y en la web del mundo del espectrum es amigo javi ya sabes que eres muy querido en la escena entonces no me extraña absolutamente nada que haya llegado a esta cifra además después de tantas y tantas horas hablando del espectrum pues bueno no me queda ninguna duda de que eres un auténtico experto conoces muchísimos juegos le has dado muchísimas horas al espectrum y eres una auténtica base de datos me alegro muchísimo de estos mil suscriptores y nada pues a seguir dándole ahí al youtube nos vemos adiós hola soy bisarma y simplemente quería hacer este vídeo para felicitar a mi amigo javi ortiz por esos mil suscriptores por supuesto que sean muchos más y agradecerle de todo corazón todas las veces que ha participado también en nuestro canal venga un saludo javi y a por ello adiós bueno un saludo a todos y javi me ha pedido que haga un vídeo homenaje a sus mil suscriptores y bueno más allá de decir lo típico de tu canal es la hostia y tú me caes genial que también es cierto me gustaría más bien comentaros lo que a mí me aporta javi o el canal de javi a nivel personal y lo que me aporta él a nivel personal que quizás sea más importante que lo otro pero considero mi amigo y creo que esto va un poco más allá del simple colegueo entre youtubers veréis yo he tenido la suerte o la desgracia vamos a empezar la suerte no no seremos tan pesimistas de haber nacido a mitad de la década de los 80 vale soy una persona joven me considero joven y la primera consola que disfruté con verdadero uso de razón es decir siendo consciente de lo que quería y lo que me interesaba y no que fuese un regalo rando de tus padres fue super nintendo creo que incluso por encima de la gameboy fuera super nintendo la primera consola que yo realmente quería porque me había informado sobre ella y tenía cosas que me interesaba todo lo anterior me lo perdí me lo perdí porque o bien no existía no había nacido aún o bien porque no tenía la capacidad necesaria o la percepción necesaria para ser consciente de la plataforma las plataformas que existían en ese momento así que para mí gente como javi son un tiene un valor incalculable porque suplen esas carencias que yo he tenido por nacer en la época en la que he nacido básicamente si yo considero videojuego cultura arte ya es otro debate considero videojuego cultura y gente como javi suple esa cadencia que yo tengo es decir aumenta mi rango de conocimiento y me permite tener una visión más ampliada de esta industria yo creo que para conocer nuestro presente que mirará el pasado y javi me ayuda a entender ese pasado por lo tanto para mí tiene un valor incalculable incalculable quizás sean carencias que yo siempre tendré porque con yo considero que para disfrutar mejor dicho para ser consciente de un videojuego de lo que supone un videojuego en su día hay que jugar en su momento en su tiempo pero bueno a pesar de eso que tiene no tiene solución posible insisto para mí gente como javi su canal tiene una tiene un valor incalculable porque me aportan algo que quizás no aportan otros canales aporta cultura aporta conocimiento no sólo que me divierta no sólo que me gusta sino que también aprendo es un poco injusto a mi juicio es un poco injusto que cada día de las tendencias son otras público pues sobre todo el público joven busca otras experiencias más y más divertidas o más graciosas o más desenfadadas y para mí lo justo sería que el canal de javi celebrase un número de suscriptores y suscriptores con más ceros con bastantes más ceros pero bueno la cosa funciona como funciona y el rango de edades y de intereses pues es muy disparen según qué personas así que nada eso es lo que tenía que decir básicamente lo que me aporta el canal de javi espero que siga con él y por lo que intuyo seguirá con él y seguirá haciendo vídeos y lo seguiré viendo y yo seguiré siendo un orgulloso suscriptor más de su canal vale así que poco más insisto disfrutar del canal disfrutar de javi nos puede enseñar mucho de este mundillo y por mi parte poco más un saludo abrazo javi y nos veremos por youtube nos veremos por feria nos veremos por donde tú quieras un abrazo vamos a felicitar a javi por los mil suscriptores venga y le hola javi muchas felicidades no dile felicidades por los mil suscriptores muy bien javi máquina más que nada por el tema del canal que tengan mil dos mil un millón suscriptores el tema youtube realmente esconde mucha mierda y yo pienso que tú estás muy por encima de ello el hecho que ha llegado a mis suscriptores que llevan por cinco años me parece que estás por aquí desde el 2011 a mí personalmente el canal de el tuyo no es que no me guste ni me disguste es que es algo que no sólo yo consumir el tema del espectro en una cosa un retro y a mí personalmente no es algo que me guste mucho pero sí lo respeto y lo entiendo y bueno sé que eres un grande en ese ambiente tanto tú como los del mundo del espectro y pienso que con tu canal estás haciendo pues una contribución muy buena para la gente que lo disfruta como tú y la gente que pues que quiere buscar información que quiere ver de primera mano que fue eso del espectro y lo mejor de todo el canal es tu persona tu forma de decir las cosas que creo que realmente lo que merece la pena y nada más decirte que primero felicidades porque te lo mereces te merece mucho más y yo sé que estás ilusión pero sobre todo decirte que siga fíjate en cinco años ha conseguido muy poco en relación a muchos que muy poco tiempo y haciendo mierda realmente se van sobrados de suscriptores etcétera incluso tienen rentabilidad económica yo sé que tú eso no lo que busca pero sinceramente estaría bien que llegara mucha gente porque si se irá a conocer lo que hace y que y que realmente la gente lo disfrutara felicidades de nuestra parte que siga así sobre todo felicidades por ser la persona que eres que eres un tío muy noble que eres un tío honesto que eres de las mejores personas en el ámbito de la red que yo he llegado a conocer y que es un lujo tener este trato y que estamos muy contentos por ti verdad al borrillo sí 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 un beso muy fuerte javi que gané un millón de suscriptores un abrazo javi hola qué tal javi y señor espectrumero y señores suscriptores del canal qué tal muy buenas soy el luis miguel herrero de constelación comodores ya conocido como si la azul y me gustaría mandar una felicitación por llegar a esos mil suscriptores que vamos estoy seguro que dentro de poco van a ser un millón porque es que te lo mereces javi y te lo mereces y cuando las cosas son las cosas son y tú estás siempre encima de todo el mundo siempre estás apoyando nuevos proyectos como pasó con el mío de constelación comodores así es que es normal que la gente te siga la gente te apoye la gente te quiera así es que desde mi parte pues un saludo muchas felicidades y que pronto que sean muchísimos más suscriptores así es que pasarlo bien hasta luego las buenas javi aquí fernán garcía el aparato no sé si habrás hecho ya el especial mil pero bueno más vale tarde que nunca y este pequeño audio era únicamente para lo que te puedes imaginar y también el resto de la gente que me está escuchando en estos momentos no para felicitarte por estos mil que aunque nos parezca una cifra irrisoria como tú bien comentabas en las redes a mí también me lo pareció en su momento pero ya ves no somos hay unas cuantas personas que estamos pendientes el uno del otro de lo que hace fin de cuentas los canales pequeñitos y humildes son los que más contenido ofrecen no a nivel personal que siempre es una cosa que nunca me cansaré de decir y siempre son los que busco de primeras en youtube ya que siempre me ofrecen un punto de vista muy personal y sobre todo vivido en la época que es lo que más importa en este caso y sobre todo lo que tú bien nos comentas en tu canal lo que siempre nos muestras algún día que vengo malamente a casa yo lo tengo que confesar y no creo que sea ya secreto a estas alturas más de uno de tus vídeos me han alegrado el día lo mismo que los tuyos que de otros compañeros que bien conocemos pero nada no me voy a aprender muchísimo porque los que conocéis mis andanzas bien ya sabéis por dónde van los tiros me alegro muchísimo de corazón javi que hayas cumplido esta esta pequeña cifra con que parezca pequeña para nosotros nos viene bastante grande y en fin somos aquí unos cuantos locos por el mundo del retro del zx y de cualquier sistema de 8 bits entrañable de los 80 y nada tío que no me enrollo más que a veces parezco una persiana y hasta se me atraba la lengua que lo dicho javi recibe un cordial saludo enorme y un gran abrazo y muchas gracias por estar aquí en youtube y por ofrecernos todos los que lo que nos ofreces diariamente y lo que te queda por ofrecer un gran abrazo compañero proseguimos ya con la segunda ronda de invitados amigos más que invitados como os he dicho el siguiente es gapex la mola gapex comemente bueno es otro tío que respeto brutalmente en este mundillo realmente me aporta mucho el tío se lo curra de sus vídeos están muy bien explicados muy bien versados como decir es tiene una prosa buenísima y además considero que tiene una grandísima cultura de videojuegos sinceramente de bastantes sistemas a mí me dejan pañales yo lo digo clarísimo y es junto a bonoman pues otra de esas personas que respeto muchísimo porque hacen un trabajo brutal brutal y para mí es un honor tenerla aquí os lo digo desde ya y muchísimas gracias por eso por haberte pasado siguiente eso por fin por fin una mujer y además guapa tenemos a nomita warrio y de fondo a arrugarse de nintendo a muerto que bueno es gente que también me cae muy bien el podcast de nintendo muerto lo noto a faltar pero bueno están en prender ahora tienen el canal que le están dando vida con un contenido variado y todo eso y tampoco les puedes culpar de que de que se se expandan a más a más a más cosas ya más sistemas con lo cual les deseo el mayor éxito también y gracias por 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 mandar el vídeo y eso de dar una cara bonita en este en este vídeo que ya tocaba que somos todos un poco un poco feo test pero bueno se agradece muchísimo lo de la belleza es cierto de nomita siguiente guardián misterioso pues un ganador del premio ex de premios aquí tengo yo que voy a decir uno de los 20 minutos sólo bueno que se merece todo sólo merece porque en su trabajo en la marmorra con abandon y el canal de youtube que tiene en pro del ms2 y del pc es encomiable yo lo valoro muchísimo es para mí ojalá y saliera tuviera un más promoción de la que tiene porque está haciendo una labor brutal de documentación tanto de juegos como de vídeos como de todo o sea además es buen amigo y lo conozco desde hace años un placer a con tenerle como amigo los siguientes arnaud es arnaud es que ya estuvo en mi canal con un canal de spectrum de esos más minoritarios que me lo digo yo que mi canal tampoco es que sea muy mayoritario pero bueno el tío ahí ahí aportando con sus con sus vídeos sus comentarios sobre juegos no tan populares yo lo valoro también muchísimo es tu estrecho canal y pasaros porque está muy bien luego jala antonio el crack de retroalba aquí pues me invito a su podcast son gente muy simpática él pues ya lo veis es muy muy cachondo el tío espectronero también pero no se cierra ningún aparato ni consola ni nada y lo lo hacen muy bien y que sigan así porque siempre está bien esa variedad de temas y de contenidos que se curran y que están un poco locos todo se ha dicho gracias juana el siguiente es juanje juanje para mi gusto él hace los mejores directos en videojuegos retro en youtube con diferencia y vamos al igual que otros que he dicho por aquí es un honor tenerlo aquí y se ha currado la edición del vídeo que me ha mandado ahí ha editado con musiquitas y todo es y simplemente decirle pues que valoro muchísimo su 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 apoyo su que a veces me deje meterse en sus directos porque es así y decirle que en todo caso que se olvide del gran javier ortiz que es el gran juanje y lo digo así luego está kiridan chelo kiridan chelo es bueno se dedica al podcast de ostinata y juegos retro podcast musical bien tiene un canal de youtube muchas cosas que puede decir que dan chelo pues es una persona que me encanta oír hablar me encanta oír hablar cuando en sus programas de música y hacía que un programa de por sí que no me interesan mucho esos programas se me hicieran la menos y divertidos la verdad es que chapó por él se lo ha currado se lo curra y se merece mucho más de de oyentes y de descargas y de todo de lo que tiene mucho más en fin aquí acaba este segundo bloque y pronto el tercero hola javi y a tus suscriptores por supuesto felicitaciones amigo eres un crack mil suena mucho pero no lo es poco para la calidad sobre toda la variedad que tiene tu canal muchos temas yo no los manejo como la red informática lo sabes pero me apasiona mirar tus vídeos y aprender un poco de alguien que respeto muchísimo así que espero que pronto sean dos mil que pronto llegues a cuatro mil diez mil cien mil bueno lo que te depare el caprichoso youtube eso sí regaño regaño amigo mío pregunta importante javier tiz cuando coño te vas a comprar una wii u vaya nintendo de mierda que eres mira las joyas que te estás perdiendo mario kart mario kart splatoon vieras el jefe final orgásmico el tropical freeze un heredero de tu amada rare ultimate play the game zombie you para ti este nombre tiene 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 historia y la joya de la corona bayonetta 2 aparte capitán todo es un juego que tu amarías te lo digo yo aquí de corazón así que déjate de de jueguitos y cómprate una wii u ya 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 regálate de mil suscriptores eso chau amigo felicitaciones muy buenas freaky warriors hoy bueno y como hago eso es que es para el canal de javi ortiz pues felicidades javi porque ya has llegado los mil suscriptores y a partir de ahora espero que vaya mucho más rápido un besito venga vámonos adiós vente que nos vamos vamos hola javi que tal me pillas aquí ya sabes con una de mis lecturas soy guardián de la madmorra bandón y quiero felicitarte y darte la enhorabuena por esos mil suscriptores que has alcanzado recientemente con tu canal de youtube no te voy a decir que dentro de un tiempo vayas a llegar a los mil o al millón porque dado lo que tú y yo hacemos es algo que se antoja francamente ilusorio lo que sí que quiero que hagas es que valores el hecho de que haya tanta gente entre los que yo me incluyo que apreciamos toda la actividad que has desarrollado durante todo este tiempo tu cercanía y por supuesto también tus conocimientos además que duda cabe que desde que te ha dado por incluir en tu canal juegos de pc más concretamente de ms2 y de amstrad ha ganado el canal en empaque con esos contenidos y que sepas que tenemos pendiente un vídeo conjunto como ya habíamos hablado previamente que tú me invitarás para que tratemos algún que otro juego de ms2 de una mis plataformas favoritas y también tuya como no estoy a tu entera disposición para esto y para todo lo que quieras no tengo nada más que decirte enviarte un fortísimo abrazo agradecerte ya no solamente la labor que has llevado a cabo sino también en estos años de amistad todas las experiencias que hemos compartido y vivencias durante todo este tiempo y desearte mucha suerte en todos los proyectos tanto en este como en todos los que abordes de aquí en adelante un abrazo muy fuerte y un saludo Javi hasta luego qué decir del gran Javi Ortiz como lo llama Alejandro Ibáñez como lo llamamos todos porque es una persona muy grande que no se sepa ya de una de las personas que es más hacen dentro de la escena retro por el ZX Spectrum y además lo que es más importante lo hace por los otros canales que somos más pequeños que pulgamos por este mundo que se llama Youtube y aún recuerdo pues el subidón que experimenté cuando vi que mi canal aparecía en EMS el mundo de Spectrum en la web y esto fue gracias a Javi él es el que sin decirle nada divulgó odia conocer mi canal y eso es una cosa que siempre le agradeceré muy importante insisto fue un subidón verme pues un vídeo colgado ahí en el mundo de Spectrum y nada como todos sabéis es una grandísima persona que apoya pues lo que es el mundo de Spectrum nuestra máquina preferida como nadie quizás de los que más sin desmerecer a todo mundo que estamos que estamos metidos aquí dentro y que además tiene una cosa que se le he dicho a él personalmente y es que tiene una voz que engancha mucho sabe transmitir muy bien con mucha pausa todos los cuantiosos conocimientos que tiene de juegos de lo que es en sí o de lo que fue el ZX Spectrum y nada espero que pues ya que has llegado a mil poder realizar este vídeo nuevamente cuando llegues a dos mil que seguro que que lo vas a conseguir eres muy grande Javi un abrazo bueno pues desearle a Javi la enhorabuena por sus mil suscriptores que es un tío que es un crack que gracias a él seguimos siendo yonkis nostálgicos muchos de nosotros necesitamos ese chute pasado y nada que un saludo desde desde Albacete eh 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 de retroalba podcast eh retroalba podcast vale y nada que que es un crack que sigas haciendo esas reviews tan bonitas que haces que son más bonitas que comerse un torreno a las ocho de la mañana o algo así o algo así te mola o que Javi si cuidado Nico te debo una camiseta muy buena Javi eh mil suscriptores eso no es nada ya te lo digo yo eso no es nada para el tiempo que llevas aquí para todo lo que haces para todo lo que has hecho Que no es poco Y no son nada para Evidentemente para disfrutar Seguro que vienen más Para disfrutar de tanta experiencia Con los ordenadores, de tanta experiencia jugando Y sobre todo de tanta experiencia Compartiendo Tanta experiencia En eventos Tanta experiencia en el mundo del Spectrum Y tanta sabiduría videojueguil Y recuerdo Recuerdo enormemente Como di contigo Ya lo hemos hablado muchas veces Quizás esto no se había hablado antes Quizás la gente no sea consciente Pero creo que es momento de Contarlo Yo recuerdo perfectamente Cuando Cuando internet llegó a casa Una de las primeras cosas que hice Fue disfrutar de periódicos Disfrutar de De portales de baloncesto Y por supuesto portales de videojuegos Y así fui como di con Emomanía Y emulatronia Y ahí fue como poco a poco Me di cuenta que había gente de mi edad Gente cercana a mi edad Gente que había nacido en aquellos tiempos Que disfrutaba enormemente Aún Al igual que yo Todos estos sistemas antiguos Sobre todo el Spectrum Y haciendo búsquedas Y haciendo búsquedas Y mirando enlaces Pues di con la página A un tal Tony Brasil ¿Te suena? Tony Brasil ¿Te suena? Tony Brasil Y de repente descubrí que un tipo Más o menos efectivamente Tenía La misma edad que yo Se movía por esa franja De edad En ese momento Hablamos A principios Del 2000 O finales de los 90 Había un tío Que tenía web No solo tú Había más gente Que tenía web Que iba a ferias Que montaba allí Sus cacharros Y que seguía jugando ¿No? Y que no solo eso De manera privada Sino que había eventos Que había ferias Ya desde hace muchísimos años ¿Verdad? Que no todo esto es nuevo Que esto todo viene de antes Y así fue como Poco a poco Empecé a conocerte Y después ya Encontré canales de Youtube Similares al tuyo Evidentemente Empecé a seguir en redes sociales Hasta que nos conocimos Y ya pues a partir de ahí Una amistad Y no sé tío Nos falta conocernos virtualmente Conocernos físicamente Tomarnos algo Coincidir en un evento Pero todo llega Javi No te preocupes Que todo llega Y recuerdo eso perfectamente ¿No? Como aquellas páginas A lojaran Geocities Si os acordaréis de eso Así que fijaros Si ha llovido ¿No? Fíjate tú si ha llovido Javi Y nada más que puedo Darte la enhorabuena a ti Sobre todo la enhorabuena A todos los suscriptores Que ya están Y a todos los suscriptores Que están por venir Que sigas haciendo Lo que haces Que es maravilloso El grabar un vídeo El subirlo Y contar tu experiencia Que es lo que muchos Hacemos aquí ¿No? Contar nuestras experiencias ¿No? Y Y es lo que hay Nuestras experiencias Pues son las que son ¿No? Los conocimientos Los tendrán otros Pero nosotros Que nos quiten lo hay La verdad Así que De nuevo me reitero En darte la enhorabuena A ti y a tus suscriptores Espero que sigan llegando Más suscriptores Pero sobre todo Espero que sigas siendo tú Que sigas haciendo lo que haces Que tienes ese no sé qué Que qué sé yo Y que espero pronto Que tomemos una cervecita Y nos demos un abrazo Javi Enhorabuena y felicidades Qué alegría me da Darte las felicidades O la enhorabuena Javier Ortiz Sí, sí A ti Pero no te lo voy a dar Por los mil suscriptores No Los suscriptores Es un número Unas personas Que estamos ahí detrás Justamente Dando las opiniones Escribiendo Viendo un programa O un canal de Youtube Que más o menos nos interesa O que nos distrae No, no te voy a dar La enhorabuena Solamente por los mil suscriptores Y ya me conoces algo ¿No Javier Ortiz? Te voy a dar la enhorabuena Porque no sé si tú Eres capaz de ver La magnitud De llegar a mil suscriptores Con este tipo de De programación De canal ¿No? ¿Por qué? Dirás ¿No? Pues justamente te lo voy a intentar decir ¿Por qué para mí Tiene más mérito Los mil suscriptores que tienes? Pues justamente Imagínate Retrocede un poco En el tiempo atrás Ese Ese momento Cuando un programador Se dedicó Allá en su momento A crear Un videojuego A crear un programa En cualquier plataforma Tan maravillosa Como la que tú Nos demuestras Todos los días O cuando subes vídeos En tu canal de Youtube Javier Ortiz Justamente Nos traes vídeos Del Comodore Amiga De tu amado Spectrum Algunos de MS2 Juegos Que fueron programados Hace muchos años Por unos pioneros Que Ni siquiera Se pensarían Que hasta De 30 años Después Seguiríamos hablando Y no solamente Hablando Sino También jugando Con sus videojuegos Fijaros Hasta donde llega Y fija Fijate tú Hasta donde llega Tu magnitud En tu canal Por eso Me encanta Tanto Este mundillo Del retro Y tu canal Es uno De los obligados A visitar No solamente Eso Quiero dedicarte Mi más sincera Enhorabuena Sino como digo Imagínate Lo que pensarán Esos programadores Que todavía Los aficionados Hablemos Pero también Tiene otro mérito Lo que tú haces Javier Tis Justamente te lo voy a decir ¿Por qué ese mérito De más? Porque Cuando tú Nos pones un vídeo Yo por ejemplo Pues A mí se me cayó La lagrimita Con el Wacky Wells Cuando lo pusiste Es uno de los juegos De mi infancia Me encantaba Ese videojuego O Por qué no recordarlo así El Transporticon Que cuando lo vi Digo Madre mía Alguien más Que es español Porque sí que hay Una comida inglesa Bastante buena En ese juego Pero Españoles hay muy pocos En el Transporticon Y justamente Tú Lo muestras Lo traes Y justamente Consigues eso Consigue como si Cogiéramos El DeLorean Ese mítico De McFly O Doc De Regreso al Futuro Y nos Traspasáramos Las barreras del tiempo Justamente ¡Buah! Y allí Nos plantásemos Delante De Ese pequeño crío Esa pequeña Personita ¿No? Que delante De su Después del colegio Cuando veníamos corriendo Sentábamos las mochilas Ahí ¡Paf! Se caía La dejábamos Ahí Nos quitábamos Los zapatos Un zapato para allá Un calcetín para allá Volando No sé si en vuestro caso En mi caso era así Y deseando sentarme Pues Delante de una pantalla Delante a lo mejor De unas teclas De Spectrum Seguramente muchos Se ponían delante De ese Spectrum A decir Carga 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 No sé si alguno Solará eso O delante De unos mandos Delante de unos mandos De NES Esperando soplar el cartucho Y ponerlo Para que se pudiera Que se cargase el juego ¿No? Que no tuviera la mitad La monita de polvo Y justamente tú Haces eso Con tu canal Que nos transportemos A esa maravillosa Infancia A ese momento En el que estábamos Ese crío Delante de su pantalla Su mando Su joystick Sus teclas Y por supuesto Que no podía faltar El mítico plato Al lado A la mano derecha Con el bocata de nocilla Y el vaso de leche Era la merienda Hasta Después Dentro De hacer los beberes Pero hay que desconectar Un momentito Y justamente tú Como digo Como si cogiéramos El DeLorean Nos haces transportar A esos maravillosos momentos Que son Muy recordados Seguramente Por la gran Comunidad de jugadores Porque eso es lo que somos Ni Gammer Ni nada Esas palabras Han llegado ahora Sino Somos jugadores Y yo Me siento orgulloso De ser jugador Y me siento orgulloso De darte La más sincera Enhorabuena Por haber conseguido Los mil suscriptores Para un canal Que espero que dure mucho Y que lo Vamos Lo pete en internet No se lo Como digo No por el Por el boom de gente Eso es un número Los suscriptores son Grandes personas Que están detrás Siguiendote Apoyándote Para que hagas más cosas Y por eso Me Vamos No puedo decir más nada No sabes Javier Te conocí en persona Bueno mucho tiempo Nos conocíamos Por el boy en persona En Alicante Y me vas a ser Enhorabuena Eres un crack Eres un grande Y sobre todo Porque nos haces Recordar Los más maravillosos Momentos Que hemos estado Justamente disfrutando Detrás de una pantalla Y tú Nos haces recordar Javi Gracias por todo Y a seguir con el canal Y espero Darte enhorabuena Dentro de muy poquito Cuando llegues a 2000 Un saludo amigo Y sigue así Bueno vamos ya Por la tercera tanda Y última Y en este caso Pues empiezo Con Rosa Rosa me conocía Del tiempo De fase bonus Y de los foros Y todo eso Y es una La chica Que destila Simpatía Y belleza Bueno aquí no lo veis Pero la chica Es realmente guapa Os lo digo Ya desde ya Pero bueno Eso es lo de menos Porque realmente Está metido un poco En este mundillo Del videojuego Está en Está allí En tierras alemanas Para intentar Labrarse el camino Porque aquí no se puede O cuesta bastante Y está en Albion online Si no me equivoco Y otros temas Y la verdad es que Vamos desde aquí El máximo apoyo Y Que tenga la máxima suerte De poderse ganar Un poco la vida Con el Con el tema este Que aquí está Fastidiado todo En fin Lo dicho Es súper simpática Y un fuerte beso Y Se agradece Otra voz femenina Junto a la de Nomita Que nos Que nos desconecte De tantos De tanto De tanto hombre ¿No? Como ha quedado Eso de especial Luego Luego El siguiente Que voy a Que os presento Es Sergio Gordillo De Yo tenía un juego Bueno Una persona Que ya Lo conozco De hace tiempo También en persona Que se lo están Currando Él y sus compañeros De Yo tenía un juego Con una revista Trabajada Y bastante Lástima Que Es que darían Esta revista Podría ser publicada En papel Perfectamente Como otras Que han salido Y que salen Pero bueno Ya sabemos Como está también El tema editorial Pero vamos Máximo Máximo Apoya su proyecto Y muchísimas gracias Por Por el anuario Y por todo lo que haces Siguiente Es mi hermano Antonio Mi hermano Antonio Pues un hermano Cojonudo Tiene su canal De YouTube Tiene su exceso Él Es parte Culpable De que yo esté aquí Porque él Me metió En los videojuegos Y bueno ¿Qué le voy a decir? Pues muchísimas gracias Hermano Por estar ahí Y valoro mucho Muchísimo Cuando el apoyo Que me das En los eventos Que es quizá Un trabajo Que no se ve Pero que haces Y muchísimas gracias El siguiente Es David Tromax David Tromax Es alguien Que conozco Desde hace bastante tiempo Más del mundo MSX De la Rush De MSX Y que hace Bueno Un gran coleccionista También Es incomparable Lo que yo tengo Lo que pueda tener Pero es eso Y desde aquí Un fuerte abrazo Por el apoyo A mi canal Y bueno Y un abrazo Pero ese Nos lo podemos dar Porque nos vemos De vez en cuando Y bueno Y para acabar Acabo con otra persona Que respeto bastante Este mundillo Del podcasting En especial Aunque también Tiene canal de YouTube Es Víctor Fernández De Complejo Holanda Junto a Bono Y su hermano Y varios Personas más Hacen uno De los mejores podcast Que hay Bueno Y programas de radio Que ha habido De videojuegos Que hay Y respeto muchísimo A su labor Él me aporta También mucho Al igual que Bono Al igual que Bueno Todos los que aparecen En este video Aportan de una manera A otra Pero ellos En especial Su cultura de videojuegos Su saber hacer Sus programas En fin Muchísimas gracias Víctor Y bueno Aquí acaba un poco Este video Que espero Que os haya gustado Y decir Que bueno Yo realmente No me considero Youtuber Para mi Youtube Es un O Youtube O como se diga Es un medio más Para expresar Mis gustos Mis cosas Pero no me considero Youtuber En todo caso Sería más de podcast Pero Digamos Que para mi Es esto Youtube Es una manera De contactar Más con vosotros Y daros las gracias Por esto Pero no es el centro De mi vida Obviamente Y quiero dar La importancia Que tiene Pero Es que me quedo Sin palabras A daros las gracias En serio Porque Si vale Que no es importante En teoría Es un hobby Es un eso Pero que te apoyen Mil personas Y que Estén ahí Joder Es impagable Lo dicho Muchísimas gracias Mil gracias Y Hasta Hasta el próximo vídeo ¿Qué pasa Javi? Mira Soy Rosa No sé hace cuánto tiempo Nos conocimos A través de los foros De fase bonus Comunidad en la que Aparezco Y desaparezco De manera Bastante espontánea Y random Pero Quería felicitarte Por los más De mil Suscriptores Que tienes Ahora mismo En youtube Y quería animarte Para que sigas Haciendo contenido De ese tipo Porque Vale que ahora Están muy de moda Los retro Y tal Pero no es lo mismo Ver a un niño rata Jugando juegos retro Que una persona Que vivió la época Y te puede dar Una opinión A lo mejor Más Objetiva De cómo lo vio Antes Y cómo lo ve Ahora con el paso Del tiempo Aunque Nos puede el poder De la nostalgia En fin tío Que Que no me Que no me explaya más Sigue así Un besito Y que el poder retro Te acompañe ¿Qué pasa Javi? Que soy Sergio Mira Ya tenía en mente Grabarte algún audio Desde hace tiempo Así que Aprovecho Para felicitarte De parte de todo El equipo De la revista Yo tenía un juego Y es que Nos ha dicho un pajarito Que has llegado A los mil suscriptores En el canal de YouTube Bueno Que ya me conoces Que sabes Que soy un incondicional De los juegos de MS2 Así que Me ha encantado Ver cómo has empezado A subir vídeos Justo de algunos De los juegos A los que Les dedicaba yo Horas de Cuando era peque La verdad es que Me gusta un montón El canal Y suelo visitarlo Cuando tengo un ratillo Sobre todo Para ver reportajes Reseñas Y vídeos de juegos Que no conozco Bueno ya sabes Que en el Spectrum Es que hay tantos juegos Que es imposible Conocerlos todos Pero coño Que tu canal Ayuda mucho Mucho a esto De la divulgación Y demás Además hay vídeos De muchas otras plataformas O sea que está muy bien Y bueno pues Que eso Que espero Que sigas así Con el canal Porque de verdad Que está súper bien Y lo dicho Que un saludo De parte de todos Y a ver si nos vemos pronto Tanto para darte un abrazo Como para tomarnos algo Que ya hay muchas ganas De verte Venga fiera Que nos vemos Y muchas felicidades Hola hermanito Felicidades por los mil suscriptores Tío parece mentira Después de estas décadas Intentando Que el legado de nuestro Spectrum Quede ahí Estemos ahora aquí Mil suscriptores Es un reconocimiento Que nos va a ladir Venga felicidades Hola Javi Solo quiero felicitarte Por tus mil suscriptores Por tu trabajo Que haces diario Que sé que no es poco Por tu gran afición Que es el Spectrum Y sé también Por tu forma de ser Que muy poca gente hay En que eres muy receptivo A otros sistemas Desde aquí Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos próximamente Venga felicidades Hola a todos Soy Víctor Fernández Director del programa de radio El complejo de Andes Y estoy aquí para felicitar a Javi Por sus mil suscriptores Me alegro muchísimo De que hayas llegado a esta cifra La verdad es que te lo mereces Porque eres una persona Que sube contenido continuo A este canal Contenido A mi modo de verlo De mucha calidad Y que nos haces descubrir A veces Pequeñas joyas del pasado Que a muchos Como por ejemplo a mi Nos han podido pasar por Aito O simplemente nos traen Recuerdos especiales De otras épocas De cuando los videojuegos Eran mucho más Mucho más sencillos Y que decir Javi Eres un tipo Con el que he colaborado Muchísimo Hemos hecho ya Unos cuantos vídeos juntos Hemos tenido Pues El placer de vernos En persona también Y hablar de Este mundillo Del mundo de los videojuegos Y la verdad es que Yo disfruto mucho De Cada vez que hacemos Una colaboración Cada vez que hacemos algo Porque Porque son momentos En los que En los que yo aprendo Muchas cosas Y para mi eres un maestro Y bueno En fin Es un gran placer Que hayas conseguido Estos mis suscriptores Porque Como decía antes Creo que Eres el tipo de personas Que hace contenido En este mundillo Que verdaderamente Se lo merece En otro orden de cosas Queda todavía ahí Pendiente alguna colaboración más Ya hemos hablado alguna vez De hacer algún vídeo más De algún juego De alguna historia Por supuesto Seguir con Con la serie de vídeos Que tenemos también En el complejo de Andatv De un noob En Spectrum Esa sección En la que me haces Me ayudas a descubrir Esta máquina Que debido a Cuestiones de edad Cuestiones de De generación Pues no No he podido descubrir En su momento Correctamente Y En fin Pues Atrás queda un poco Ese vídeo De Half-Life Que hicimos hace un tiempo Aquí en este canal Que la verdad es que Yo me lo pasé muy bien Hablando de Títulos que a mi Particularmente me emocionan Y que En definitiva Pues cuando Cuando tú estás bien Con alguien Hablando Sobre videojuegos Pues el tiempo parece Que se dilata Que pasa mucho más rápido De como pasa Y así a veces Pasa Que nos ponemos a hablar De videojuegos Y estamos durante horas Hablando de De estos temas Nada más Javi Yo la verdad es que Eso Te felicito Por los mis suscriptores Yo estoy seguro De que conseguirás Muchos más logros En este canal Y estaré aquí pendiente Para ver lo que haces Para ver Qué cosas nuevas Nos traes Y por supuesto Para ver todas Esas pequeñas curiosidades Que nos sigue extrayendo Del mundo de Spectrum Y del mundo De los videojuegos clásicos ¿No? Un saludo Javi Gracias por haber contado Conmigo En determinados momentos En ciertos vídeos Gracias por ayudarme También con la sección De un nube Y por supuesto Gracias por todas Esas buenas charlas Y buenos momentos Que hemos compartido Y que compartiremos También en el futuro Sobre videojuegos Un saludo Javi Hasta luego ¡Suscríbete al canal!